¿Qué tal amigos? Como siempre para mí es una gran alegría poder estar de nuevo con ustedes en este subprograma Serán Uno. Un programa pues donde lo que hacemos es presentarles a ustedes lo que es la obra de Dios, lo que está haciendo Jesucristo en medio de la familia en los matrimonios hoy. ¿Y cómo lo hacemos? Trayéndoles a ustedes los testigos, las personas que puedan dar testimonio con sus propias vidas de esta gran verdad, de que para Dios nada es imposible. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, muy queridos y vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Yo soy Georgina de Calzada y pertenezco a la comunidad Siervo de Cristo Vivo. Mi nombre es Miguel Ángel Calzada, nací en La Vega, me dedico al comercio y a la evangelización. Yo conocí al Señor, a mi papá Dios, con una terrible enfermedad que llegó a la vida de mi esposo. Me dijeron que mi esposo se iba a morir y una amiga me dijo, Ven, no le creas que los médicos no te pueden decir que él se va a morir, porque solamente Dios es el único que da y quita la vida. Y cuando ella me dijo esas palabras, yo comencé a llorar, mi corazón se llenó de regocijo. Conocí al Señor a través de una enfermedad, la cual tuve prácticamente muerto. Y después que me dieron el alta, comenzó una lucha interna mía contra Dios. Una lucha donde yo no creí en Él, pero en un grupo de oración vi el rostro de Jesús frente a frente a mí, donde me habló y en ese momento comenzó mi encuentro, mi caminar con el Señor. Lo más difícil en mi matrimonio fue cuando mi esposo tenía que salir a trabajar en una casa de licorera, que yo me quedaba sola, en estado, y era terrible para mí. Georgina salió embarazada y había días que prácticamente no nos veíamos, porque había una situación que cuando ella llegaba yo salía, y cuando ella y yo llegaba, ella se iba al trabajo. O sea que había una distancia y definitivamente era muy difícil llevar esa vida. Bueno, como les prometimos, aquí estamos de regreso para presentarle, como les dije, unos invitados muy queridos por mí, y que pues para mí es una gran alegría poder tenerlo en el programa, para que ustedes sean testigos de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un matrimonio que permite que Dios entre en sus vidas. Eso es lo que yo quiero que ustedes se queden ahí, que no se mueven. Si hay alguien por ahí, invítelo para que se siente a su lado, porque vamos a escuchar de esos testimonios donde nosotros podemos ver la verdad, de que para Dios nada es imposible. Ellos son muestra de que para Dios nada es imposible. Vamos a escucharlo, vamos a poner atención, y hoy vamos nosotros a tener un testimonio que será signo de esperanza para todos los que estamos pasando por un momento difícil. Con nosotros tenemos a Miguelito, Miguelito, el señor Miguel Calzada, ¿verdad? Pero cariñosamente Miguelito y su querida esposa Georgina. Bienvenidos. Gracias por invitarnos a este programa, a tu programa. Nos sentimos muy bien. Amén. Y más junto a ti. Bueno, igualmente digo yo, ¿verdad? Porque esto es una pareja hermana de nuestra comunidad, de los Ciervos de Cristo Vivo, y que pues hoy ha querido sacar este tiempo para venir a compartir con nosotros lo que ha sido su experiencia de vida, que es una experiencia extraordinaria, y que todos somos testigos de eso. Miguelito Georgina, podemos llamarte Miguelito, porque yo sé que si comienzo así Don Miguel y todo eso, entonces nadie va a saber de quién estamos hablando. Estamos hablando de Miguelito, ¿verdad? O sea, que te puedo llamar Miguelito. Con toda la confianza. Y además, todo el que está viendo el programa te va a conocer como Miguelito, ¿no? Nadie me conoce como Miguelito. Bueno, pues lo primero que hacemos en este programa para que las personas puedan tener una idea de quiénes son los invitados, cuál es su historia de vida, por qué están sentados aquí, ¿verdad? Es hablar un poquito de esa novela que cada uno tenemos, de esa historia de amor que a veces con el paso del tiempo, ¿no? Y más ustedes que son un matrimonio de muchos años, a veces se nos olvida, o a veces no practicamos el hecho de recordar esos momentos tan hermosos que vivimos en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando nos conocimos. Vamos a hablar un poquito de cómo se conocen ustedes, cómo surge este amor entre ustedes, esta decisión de compartir sus vidas juntos para siempre, eso tuvo un inicio. Y yo quiero remontarme, si la memoria nos permite recordar eso, a ese primer momento, Miguelito, ¿dónde fue que tú la viste? ¿Y qué pasó cuando la viste por primera vez? Bueno, yo la conocí a ella en La Vega, eran dos hermanas, cuando yo regresé al país, después de haber estado estudiando fuera, un íntimo amigo mío, que es como mi hermano, estaba enamorado de la hermana de ella, y me dice, mira, hemos andado siempre, hemos estado juntos, ¿por qué tú no te enamoras de la otra turquita? Pues ella le decía a la turquita. Yo le dije, no, yo no estoy en eso, yo estoy en otra cosa, porque yo estaba enamorando a una amiga de ella. Pero todavía tú no la habías visto a ella. No, yo no la conocía. Tú no tienes referencia nada más que, bueno, ¿por qué no te enamoras? Pero hasta ahí tú no conoces a nadie. La conocía de vista, pero no había interactuado con ella, ni nunca había hablado con ella. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, cuando yo le marcho, me dice, pero tú te enamorado de mi amiga. Ah, pero tú le marchaste entonces. Sí, seguido. Llevándote del consejo de tu amigo. Llevándote del consejo de mi amigo. Nada más que por eso. Por eso, por más nada. Con la intención de que si nos metíamos en amor, iba a estar un tiempo y después la iba a dejar, la iba a aflojar. Sí, porque esto era más para complacer al amigo que para otra cosa, ¿no? No, y uno estaba joven, tenía una vida por delante. Y comencé a hablar y dije, no, 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 olvídate de tu amiga, la que me gusta eres tú. Y comencé a enamorarla, pero ese enamoramiento duró seis meses, porque se me puso dura. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dura en qué sentido? En que no caía. O sea, no era como una mujer como la que tú estabas acostumbrado a tratar entonces, ¿no? Esta muchacha salió diferente. Esta muchacha salió diferente. Y eso como joven y hombre, como que me picó el amor propio. Digo, yo ahora con más razón es que yo me la voy a levantar. Pero duramos seis meses, seis meses, pero que era... Yo me convertí en la sombra de ella mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Georgina, ¿qué fue lo primero que hizo este hombre para...? Bueno, porque te dijo que... Ya él te dijo, claro, que tú era la que le gustaba, ¿no? La amiga que ya tú lo habías visto a él hablándole, ¿no? Cuando él se te acercó en esa forma, ya después de tú haberle visto que estaba con la otra muchacha tratando de acercarse, ¿qué fue lo primero que vino a tu cabeza cuando tú lo viste? No, cuando yo lo vi, me lo encontré fue chiquito. Y como que no me gustó. Fue chiquito, pero él muy insistente. Una cosa como haciendo un mollo con insistencia, que eso era como él dice, día, tarde y noche. Wow, y teléfono y todo. Y ya yo como que me fui, como que me fui. Digo, yo pero me lo encontraba chiquito todavía. Pero como que después se me fue olvidando, se me fue olvidando. Se te fue olvidando que era chiquita. Que era chiquita. Ya ella me veía grande. Él se compró hasta unos zapatos tacones. De verdad. De esas botas grandes para verse más alto. Y logró subir un poquito de estatura, con los tacones, un poquito. Nos veíamos mejor. Ok. Sí. Y me enamoré. Pero fue por la insistencia. Yo, entonces cuando nos metimos en amores, él que fue ya ese día, ese día, yo le dije, mira, yo te voy a decir que sí, pero yo no te quiero. Pero tú tienes que hacer que yo te quiera. Pero yo no te quiero. Oíte, te voy a decir que sí ya. Pero haz todo lo que tú tienes que hacer para que yo te quiera. ¿Y qué tú pensaste, Mérido? Porque yo no había oído muchas veces eso así, de una mujer decirle a uno, mira, tú molestas tanto y tanto insistes, que está bien, no vamos a meter en amores, pero no cuentes que yo te quiero. O sea, tú vas a tener que ganarte eso. ¿Y tú qué pensaste ante ese reto? Bueno, eso fue un reto. Me puso contra la pala y la pared. Al decirme eso, pero ya yo estaba enamorado, ya no era el amor propio, sino que ya yo estaba enamorado. Ya no era por complacer al amigo. No, 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 ya era, ya la muchacha comenzó a gustarme y ya me enamoré. Y yo lo que le dije a ella, no te preocupes, déjame eso a mí, que yo me encargo. Entonces, hay una anécdota en ese día que ella me dijo, yo lo único que no se ve es salir, yo no te preocupes, que yo te enseño. ¡Mijo! Tú vas a poner... ¡Oh, por favor! Eso fue, eso fue, ¿verdad? Eso fue, de los amores. ¿Y se dejó enseñar? Sí. Bueno, por eso tenemos 45. ¡Ay, Dios mío! Georgina, entonces te dejaste enseñar. ¡Ay, por favor! Pero, ajá, ¿y quién tú quería que te enseñaras? Ese era el muchacho que tú había decidido que sí. Pero, pero... ¿Verdad? Ahora tú no quieres que comience a dar detalles de eso aquí, ¿verdad que no? No, 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 no. Ella no quiere que tú digas esos detalles de cómo fue que tú le enseñaste a besar ni nada de eso. Pero dice que los dos serán uno. Ajá. Y ya pasó. Ya, ya pasó, ¿verdad? ¿Y cómo fue que le enseñaste finalmente? ¡Ay, por favor! No, una vez, un tío de ella me invitó a comer helado, a comer pizza y yo aproveché un descuido y le di el primer beso de sorpresas. Y parece que le gustó y entonces ya... Ya ella aprendió. Ya ella fue más, fue suavizando la cosa y fue dejándose besar. Pero me dio brega. Me dio brega. Pero me llama la atención lo que tú dijiste ahorita. Tú dijiste, me salió difícil la turquita, tú decías, ¿no? Sí. Pero yo quiero que los amigos televidentes sepan a qué él se está refiriendo. Él se está refiriendo precisamente a que encontró una mujer con unos valores y unas virtudes que no era lo que él estaba acostumbrado a tratar. Él estaba acostumbrado a tratar muchachas que, sin hablar mucho, ellas tenían todo su mundo resuelto, ¿no? Y estaban dispuestas a complacer a Miguelito en lo que él quisiera. Sí, sí. De repente se encuentra una mujer que dice, eso no es así. Aquí hay una línea que hay que respetar. Yo quiero que lo paremos ahí porque voy a hacer una pausa para que tú me digas después también qué fue lo que tú viste en ella que te llevó al convencimiento de que esta era la mujer que tú querías para compartir el resto de tu vida. Igualmente lo que tú viste en él. Aparte de que ya no es tan chiquito, ¿no? No era tan chiquito. Con el permiso de ustedes, y el permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido.